Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El viento otoñal aullaba tristemente y llevaba la basura arrojada por alguien a lo largo del bulevar costero. El cielo estaba sombrío estaba descontento por algo. Al parecer, sentía el estado de ánimo de un hombre solitario que paseaba por el terraplén. Iba vestido discretamente la ropa no era cara, pero abrigada, para que el frío no le distraería era de sus pensamientos. Por alguna razón Bruno Trejo amaba su sombrero anticuado de ala ancha y el abrigo sólido en la temporada de otoño. En esa vestimenta, el hombre parecía un detective o periodista de los años 70. No era detective, y mucho menos periodista. Es más, consideraba esas profesiones no merecedoras del respeto. Bruno era cirujano. La carga de trabajo en el hospital estatal era colosal, por lo que últimamente, después del trabajo le gustaba aliviar la tensión con estas caminatas solitarias. Especialmente difíciles eran los días en los que fallecia el paciente en la mesa quirúrgica. Su método para calmarse era bastante simple contemplar el agua. La corriente tranquila del río local le tranquilizaba, le evocaba los pensamientos sobre la fragilidad de este mundo y le distraía del ajetreo cotidiano, que se había convertido en una lucha interminable con la huesuda por los cuerpos humanos y, por lo consiguiente, por sus almas. Al cirujano le invadía una desesperante melancolía. Se podría decir que era la crisis de la mediana edad, pero hasta hace poco Bruno estaba contento con su vida. Tenía todo lo que uno podría desear una esposa, un trabajo por vocación, que le encantaba. El dinero no era lo que le daba el sentido a su vida, por lo que aquel tampoco venía hacia él. Sí, no era rico. A don Bruno le atraía el ascetismo un mínimo de comodidad en su hogar y en el trabajo no hace falta nada más. Su esposa, Alejandrita, está con él desde que empezó como interno y compartía sus altos ideales y su estilo de vida sin pretensiones, aunque periódicamente trataba de hacer de él un bisturí gratis a un hombre blanco, como bromeaba ella. Bruno no se oponía a ello, pero tampoco mostraba el entusiasmo. Él no tenía reverencia ante la riqueza del otro, por lo que no le importaba qué tan solvente era el paciente que yacía en la mesa quirúrgica. Debido a esto, no podía echar raíces en las clínicas privadas, en las que su esposa le promovía sin cesar. Y cada vez regresaba a su viejo hospital, donde la gente común le echaba bendiciones por su vocación. Alejandrita le celaba sincera y desinteresadamente a su oficio. Bruno, no te entiendo desde hace mucho. Nadie en su sano juicio pasará en el trabajo día y noche. Protestaba su esposa. Alejandrita, solecito mío, hay trabajo, y hay vocación, que, probablemente, sea mi caso, le argumentaba vagamente el doctor a su esposa. A Trejo no le gustaban los conflictos en absoluto y los evitaba de todas las formas posibles, considerándolos una pérdida de tiempo. Pero Alejandra no se contentaba con esto tal vez, por el tiempo libre de sobra. ¿Qué vocación? Salvar a la gente. ¿Sabes qué? La gente falleció siempre, muere ahora y seguirá falleciendo. Pero nosotros tampoco vivimos. Bruno, estoy cansada. Quiero una familia de verdad, hijos en fin. Pero incluso los niños son un lujo inasequible para nosotros con tu horario de trabajo. ¿Y con nuestra economía familiar? ¿Y qué está mal con nuestros ingresos? ¿Qué está mal? No los hay, ¿sabes? Eres un gran profesional, un médico de gran talento. Podríamos no habitar en este miserable departucho, sino vivir como personas blancas más cerca de la capital o incluso hasta en la Ciudad de México. ¿Y qué falta nos hace? ¿Sabes que no me valo de riquezas? No te digo que te obsesiones por el dinero. Simplemente se trata de no rechazarlo. Ale, no estamos pasando hambre. Pero esto tampoco es vida, Bruno. Paso vergüenza al relacionarme con los amigos de nuestra juventud. Es muy feo tener que soportar sus burlas, porque fuiste el mejor de la facultad y obtuviste el peor puesto. Resulta que echas a perder tu don. ¿Y qué no te deja irte de allá? Personas que necesitan ayuda. ¿Tal vez, te retienen allí las lindas enfermeritas? Su esposa siempre encontraba un nuevo motivo para enojarse y la discusión tomaba ya rasgos de una escena de celos, siempre estás cansado para atenderme a mí. Entonces fuera lo tienes todo. ¿Te asisten bien, eh? Modesto por la naturaleza, Trejo se sonrojó. Alejandrita, no digas eso. Yo te estoy siendo fiel. Lo cierto es que me canso de verdad. Si tú ves lo molido que vuelvo tras muchas horas de operar. Veo que estás pendiente de todos, menos de tu propia esposa. Pero me amas, y yo te amo a ti, le sonría el cirujano exhausto a su esposa, a quien amaba sinceramente y en esos momentos realmente se sentía culpable ante la mujer de su vida. Sí, de lo contrario me habría ido hace mucho tiempo y estaría feliz, pero estoy sufriendo. Bruno se acercaba a ella y la abrazaba fuertemente. En aquel instante la discusión solía cesar. Así pasaban años, y este año Ale no pudo seguir más. Se hizo de un amante. Se volvió fría con Trejo, y tras esperar un poco por aguantar las formas, atormentada por los remordimientos de conciencia, lo confesó todo. Naturalmente, la culpa de todo la tuvo don Trejo porque trabajaba mucho, no le prestaba atención a ella, no le hacía regalos. Los reclamos de Alejandra llovían, pero Bruno permanecía en silencio. Había un vacío en su corazón. En muchos sentidos, la mujer que él amaba y la que le traicionó tenía razón. Excepto un hecho. No le traicionó él, no le engañó él no fue él, quien lo destruyó todo. El divorcio se formalizó sin demora, ya que no tenían hijos, tampoco tenían bienes comunes que repartir. Ahora a Trejo solo le quedaba su trabajo, el que no le dejó caer en el abismo de la depresión. Aceptaba realizar todas las operaciones, pasaba día y noche en el trabajo. En esas raras veces que iba a casa, notaba que su departamento estaba se llenaba de polvo y se convertía en la guarida de una enorme araña. Para el otoño, el dolor de la pérdida le había soltado al médico un poco y, para la tremenda alegría del personal, que no paraba en asistirle en las operaciones y no compartía su insalubre entusiasmo, comenzó a dedicar más tiempo a la vida cotidiana. Así que Don Trejo empezó a meditar. Hoy estaba especialmente pensativo. Bruno le sacó del otro mundo a un cincuentón que casi se queda allá por la típica indiferencia masculina ante las pruebas médicas. Se requirió una operación urgente porque se dejó estar. Bruno no notó de inmediato que alguien lo jaló de la manga. Al principio tímidamente, luego con más insistencia. El hombre se detuvo en sus pensamientos y miró hacia la fuente de su distracción. Frente a él, en medio del terraplén desierto, estaba una chamaca de seis o siete años mirándole con sus ojitos avalorios. Ella sujetaba una hoja de papel con un dibujo infantil en él, de los bolsillos de su abriguito muy gastado sobresalían los lápices de colores. La chamaca no estaba sucia, pero tenía un aspecto de ser de una familia pobre, debido a la ropa de una talla de más, arreglada en algunas partes. Al parecer era la ropa de segunda mano a posta más grande. —¡Hola señor! Compreme el dibujo. Está usted triste. Tal vez, le ayude a levantar los ánimos. Me había esforzado, en serio. Se dirigió a Trejo la pequeña mendiga. El médico comprendió que la chamaca es una simple mendiga, pero fue extremadamente asombroso, lo que acababa de observar. La chamaca no quería pedir dinero. A una edad tan temprana trataba de ganárselo. Trejo valoraba en las personas el deseo de trabajar y ganar honestamente. Él era así y, por lo tanto, respetaba a las personas que tenían el mismo espíritu. —¡Hola chamaca! El doctor sonrió de corazón, bueno, como te hayas esforzado, por supuesto, te lo compraré. Pero no gastes el dinero, que tanto te costó ganar, en una cosa inmundicia. No tengo mucho, pero te doy todo lo que tengo. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Usted es muy bondadoso, asintió la chamaca con expresión de seriedad. No llevaba mucho encima a duras penas junto unos cien pesos. Estaba esperando su sueldo para el final de esta semana, pero tenía algo de comida en casa. Bruno iba a trabajar a pie y, por lo tanto, decidió que se las arreglaría de alguna manera hasta el final de la semana. Le dio dinero a la pequeñaja, ella a él el dibujo. Los ojos de la chamaca brillaron de gratitud. Ella se fue corriendo hasta el banco más cercano para dibujar su próxima obra maestra. Trejo decidió no quedarse más tiempo en el terraplén. La chamaca le llenó de buen humor, y ahora el médico tenía un fuerte deseo de ir a limpiar su guarida de araña. El cirujano automáticamente hizo el dibujo un tubo, sin siquiera mirarlo, apreciando el simple deseo infantil de ganar dinero, pero no el talento en las bellas artes. Lo guardó en su bolsillo, decidido a pegarlo en el refrigerador sin importar lo que estaba dibujado. No iba a tirar algo, en lo que se esforzó la chamaquita. Que el dibujo hecho a mano de la pequeñaja le recuerde que todavía queda mucha luz y bondad en este mundo. Don Trejo no se imaginaba que un simple dibujo infantil sería el comienzo de una serie de eventos. Después de todo, la mayoría de la gente simplemente tiraba esas artesanías, a pesar de valorar también el trabajo infantil. Bruno llegó a casa, preparó el café y unos sándwiches. Se acordó del dibujo y decidió apreciar el talento de la pequeña. Al mirar el dibujo más detenidamente, Bruto se quedó atónito y se puso triste. La mendiga tenía talento. Sí, tendría mucho por delante si le matriculaban en la Escuela de Bellas Artes, y él sinceramente esperaba que así fuera. Este don no debería echarse a perder. Debe ser perfeccionado y dirigido por un maestro sabio. Sin embargo, la chamaca creó, aunque primitiva, infantil, pero aún así una composición completa. El dibujo era una escena doméstica. Por un lado, es propio de un ambiente en el que viven los chamacos de familias disfuncionales, y por otro, le ponía los pelos de punta a un cirujano que ha visto todos los interiores humanos. La chamaca dibujó a un hombre en la mesa con una botella que tenía la inscripción torcida, tequila, y una mujer en silla de ruedas. Lo más curioso es que no se trataba exactamente de un hombre y una mujer. Al parecer, la pequeña había visto imágenes de fantasía e interpretó al hombre y a la mujer en forma de animales. El hombre resultó ser un oso corpulento que le mostraba los dientes a la mujer zorro, quien le sonría aduladoramente. Algo en el dibujo le parecía a una imagen de un dibujo animado. Bruno se dio cuenta de que la chamaca compensaba la imagen antiestética de la realidad con imágenes de animales. Padre bebedor, posiblemente padrastro y madre en silla de ruedas. Oh, le invadió la tristeza. En comparación con la desgracia de la joven artista, sus problemas ya le parecían resolverse fácilmente a Trejo. Al menos es un hombre adulto. ¿Qué puede hacer una chamaca? Al día siguiente, don Trejo fue al mismo lugar para encontrarse con la chamaca nuevamente. Aparentemente, la chamaca obtenía beneficios al trabajar en este lugar, ya que deambulaba por la misma área, tratando de atraer sin éxito a personas indiferentes que se apresuraban a ocuparse de sus asuntos. Por alguna razón, la chamaquita ahora se le asociaba con un pequeño ratón diestro. Hola, joven artista, le saludó Bruno a la chamaca. Oh, hola. Sobresaltó la pequeña mendiga. Estaba tan acostumbrada a que prefirieran no fijarse en ella, que este reencuentro fue una sorpresa para ella. Me gustó tu dibujo. ¿De verdad? La chamaca le miró con incredulidad al desconocido, de hecho, un hombre. La gente suele tirar mis dibujos. No, lo tengo en un lugar privilegiado en el refrigerador. El médico sonrió. Usted es la primera persona que dice eso. La gente es indiferente. Incluso cuando ayudan. Sí, chamaquita, lo entiendo. Quiero preguntarte algo. Es respecto a tu dibujo. ¿Dibujaste a tu mamá y a tu papá? ¿No dibujaste a los animales de esta manera de por sí, cierto? Bueno, dijo la chamaca en voz muy baja y le miró inquisitivamente al hombre. La chamaca ya desconfiaba de todo lo que le rodeaba, esperando alguna trampa, pero no ayuda. No busco hacerte nada malo. Trejo trató de tranquilizar a la chamaca. Me llamo Bruno Trejo. Puedes llamarme Bruno. Mi nombre es Anita. Don Bruno, es usted un hombre ingenioso y el primero en darse cuenta e interesarse. La verdad es que nadie mira mis dibujos. Siempre es lo mismo. Ten, acá tienes tu premio. Vuelvo a dibujar pero mis dibujos siempre acaban en la basura. Lo veo con mis propios ojos. Pero no importa, me gusta dibujar. Y sí, en aquel dibujo represente a mi mamá y a mi padrastro. Padrastro entonces, dijo Trejo. Sí, él bebe mucho y nos gruñe a mi madre y a mí como un animal salvaje. Le tenemos miedo. A mí me obliga a mendigar, y a mi mamá le quita toda pensión por incapacidad. Queremos comer. Don Bruno, no quiero mendigar, sino tan solo dibujar. Es mejor dibujar que mendigar. Anita, eres una campeona, pero ¿por qué tu mamá está en una silla de ruedas? Mi mamá fue atropellada por un auto. Hace seis meses volvía a casa de la tienda por la noche y un coche le atropelló en un paso peatonal. Nunca encontraron al culpable. Ahora mi mamá solo se mueve en silla de ruedas. Le amo tanto. Es la más hermosa y bondadosa. Ella no tiene a mamá y papá. ¿Cómo así? Me contó que vivía en un orfanato. Es un lugar donde viven los chamacos que no tienen madres ni padres. Hubo una incómoda pausa. Trejo no paraba de pensar en que podría ayudar en esta situación. A pesar de su experiencia y de haber sido testigo de muchas muertes y destinos de las personas que pasaron por su quirófano, no se volvió insensible todavía era capaz de compadecer y deseaba hacer buenas obras. Justo este rasgo de la personalidad influyó en su dedicación a la medicina. Y ahora le incitaba a vivir una extraña aventura. ¿Cualquier otro se habría dicho estás loco? Y seguiría adelante. Nadie le debe nada a nadie. Pero, ¿cuál será el destino de esta chamaca si crece en un mundo donde nadie le debe nada a nadie? Por lo menos intentará hacer algo. Ana, ¿vamos a ponernos de acuerdo en algo? ¿Sobre qué, don Bruno? Vamos, llévame con tu mamá. Soy médico, tal vez pueda ayudarla. ¿No me está engañando? ¿Por qué quisiera engañarte? Haremos un intercembio. Probaré curar a tu madre y tú, a cambio, me harás un buen dibujo, en el cual tú y tu mamá correos. ¿De acuerdo? Bruno sonrió. ¡Hecho! Sonrió en respuesta a la chamaca, y la esperanza brilló en sus ojos, hay más. Últimamente, mi padrastro le pega a mi mamá con más frecuencia. Anita le pasó a Trejo un dibujo en el que el lobo le golpea a una liebre en la silla de ruedas con su pata, y ella cae al suelo con la expresión de susto en su hocico. Vamos, el médico inhaló y exhaló varias veces para calmar la creciente ira. No tuvieron que ir muy lejos. La chamaca, por supuesto, trató de elegir para la venta de sus dibujos una zona conocida, pero algo alejada de su casa, para no pasar vergüenza frente a los conocidos. La barriada, donde vivía la chamaca, era la periferia industrial, donde historias similares a la suya había de sobra. Al entrar en el portal, un persistente olor a alcohol le hizo taparse la nariz. Trejo estaba seguro de que esto era tan solo la punta del iceberg simplemente no podía ver las jeringas, colillas de cigarrillos y la basura tirada, ya que venía de la calle iluminada a un ambiente prácticamente oscuro. Siendo chamaco, Bruno fue más afortunado que Anita y no creció en estas pocilgas, pero en el colegio a menudo tuvo que pelear con gamberros, que crecieron en los núcleos familiares, como este, y vivían en las viviendas, como esta. Anita se lió con las llaves y después de unos momentos giró la llave en la cerradura. Detrás de él, desde los pisos superiores, una colilla arrojada por alguien cayó entre los apoyamanos. El pasillo del departamento no difería mucho de la entrada en términos de decoración y contenido. Las mismas colillas bajo los pies, la misma suciedad. La diferencia estaba en las paredes pintadas, las cuales, sin embargo, hace mucho tiempo se habían convertido en la paleta que reflejaba el descuido y falta del sentido de limpieza. Manchas grasosas, chorrones, manchas de sangre tal era el decorado de esta vivienda disfuncional. Trejo estaba asombrado de cómo una chamaca podía crecer en este cuchitril. ¿Acaso tiene la culpa de que los adultos decidieron degragarse? Una voz masculina descontenta y ronca de un borracho se escuchó desde la cocina. Ana, ¿por qué llegas tan temprano? ¿Traes dinero? Ya no quedaba lugar a dudas sobre a dónde fueron a parar sus últimos 100 pesos. Estaba decepcionado de que su buena obra fue en vano. Después de todo, hay personas que no son dignas para beneficiarse de estas buenas acciones. El dueño de la voz apareció en el pasillo. Un hombre de la misma edad que la del cirujano realmente parecía un oso y lobo al mismo tiempo. Se asociaba con un oso porque era una figura grande, con sobrepeso que más bien estaba hinchado de grasa y no de músculos, con la cara hinchada por la embriaguez constante. Del lobo tenía el pelo gris espeso y los ojos amarillentos con venitas rojas. ¿A quién trajiste, pequeña porquería? Ahora verás. Rugió el oso lobo. La chamaca se escondió detrás de Trejo y miró asustada detrás de la pierna del hombre. El hombre bestial se acercó a Bruno, quien, aunque no tuviera un cuerpo impresionante, era fibroso y estaba en buena forma, ya que consideraba que practicar deporte regularmente era bueno para el cuerpo. Él se paró como un obstáculo frente al padrastro, extendió su mano hacia adelante, y aquel tropezó la palma abierta del eclavó en el plexo solar. Sorprendido por el movimiento inesperado y la fuerte mano del doctor, el alcohólico exhaló ruidosamente y tosió. Al experimentar fuerza y resistencia, a las que no estaba acostumbrado, el hombre aminoró su ataque. ¿Quién eres? Te metiste en mi casa y sueltas las manos. ¿Quién eres tú acá? Vine a ver a la chamaca y a su madre. ¿Jui? ¿Marisol consiguió un noviete sin levantarse de la silla de ruedas? Se va a enterar. Los ojos del teporocho se pusieron rojos. Escucha, hombre. ¿Eh? El hombre miró al doctor con la clara expresión de no entender nada. Por lo visto, el alcohol no quería dejar su cabeza ya poco inteligente. Si haces un solo movimiento, acabaré contigo, le advirtió Trejo. ¿Estás loco, hombre? Y lo que fue a continuación es soltar interminables palabrotas, como si esto, lo que tan solo era una miserable imagen parecida a un hombre no conociera otras palabras. Bruno escuchó todos esos chillidos de enojo y le propinó un golpe justo en la cara. Trató de no aplicar toda su fuerza, pero fue suficiente para que el borrachín volara de vuelta a la cocina y girara la cabeza confundido. Quería levantarse y pelear con él. No te lo advertiré por segunda vez, dijo el cirujano. El alcohólico no hizo caso, pues tuvo que meterle un buen golpe una vez más, y en medio de la resaca, comenzó a darse cuenta de que este huésped flaco era demasiado duro para él. No es una mujer discapacitada con su hija, a las que estaba acostumbrado a maltratar. Aca se lo devuelven. Bruno agarró al canalla por la camiseta, el que continuaba sentado entre sus escupitajos y colillas. Detrás de él se veían montañas de botellas vacías, como si el sinvergüenza las juntara para un desfile. En realidad, eran la vajilla principal en esta cocina. Ahorita ponme atención, granuja. A partir de este día, las reglas cambian. ¿Listo para oírlo? No estaba listo y una vez más trató de poner la resistencia. El resultado fue un labio partido y la nariz quebrada. Don Bruno le pegaba con cuidado, correctamente, para no romperle nada de más y para no lastimarse las manos él. El médico tenía que seguir operando. Ahora sí, un murmullo fue el signo de afirmación. Trejo asintió con la cabeza y continuó. Entonces recuerda algunas cosas simples que mantendrán tu cuerpo asqueroso sano y a salvo. Primero, nunca más les levantarás la mano a la chamaca ni a su madre. Es una pena que no hayas pensado en lo patético que es pegar a los indefensos. El hombre resopló con disgusto, pero permaneció en silencio, y la sangre goteaba de su nariz a dos chorros sobre su camiseta. Segundo no quiero ver este desastre. Tú, y sólo tú, harás brillar esta morada. ¿No te da vergüenza convertir un departamento en una pocilga? Ese murmuró y sacudió la cabeza de lado a lado, como signo de negación. Bruno le sacudió más fuerte, casi manchándose su abrigo favorito con gotas de sangre, y el hombre asintió esta vez con la cabeza. Como que diciendo que lo había entendido. Tercero, ya no le obligarás a Anita a mendigar. ¿Quieres zampar? Ve y trabaja. Una chamaca no debe trabajar para un canalla sano. Esta vez no hubo objeciones, y el cirujano soltó el pesado cuerpo, que instantáneamente se hundió en el suelo, pero luego se movió y desapareció en el baño. Él se volteó para mirar a la pequeña, que le miraba a don Bruno, como una princesa a un buen dragón, que acababa de devorar a todos sus ofensores. La chamaca no creía que esto estaba pasando. Sí, y Trejo no creía que fuera él. El médico, que salvaba vidas luchando contra las enfermedades, le coloreó el carete a punto de golpes, aunque fuera un desechable, pero a una persona, vaya, no harás daño, pensó el doctor. Llévame con tu madre, Anita, le pidió el cirujano. La chamaca casi saltando se fue a la habitación de al lado. Mamí, mamá, mamita, tenemos un invitado. Resonó en el departamento el grito de la chamaca. Probablemente, antes de eso, tenía miedo de decir una palabra más, pensó Trejo. Quería creer en lo mejor de lo contrario, ¿para qué empezar algo? Al entrar en la habitación, el doctor se quedó paralizado. No puede ser. Susurró impresionado. Una linda mujer de mediana edad agotada físicamente le miraba con inquietud. Bolsas bajo los ojos, ropa de casa gastada y una apariencia en general antiestética. Pero si miras de cerca, es como si viera un fantasma. Al médico le parecía ver un fantasma. Así miran a alguien del pasado el primer amor algo lejano y cálido, que no se puede devolver. Sólo que don Bruno tenía un solo amor, y ella le engañó no hace mucho, se divorció de él. Pero esta mujer le era familiar por lo de su trabajo. No hace mucho, ya le había operado. Pero al mismo tiempo, por alguna razón, la mujer no le reconocía. Hola, le dijo ella. La voz también era similar a la de aquella paciente. La operó hace un año. La operación fue difícil pero exitosa. Recordaba tales cosas involuntariamente y casi para siempre. El médico podía contar sobre cualquier operación que hubiera realizado con todo el lujo de detalles. Pues también recuerda a esta mujer. Disculpe, pero yo le operé hace un año, en lugar de un saludo, dijo Trejo, asombrado, por lo que recuerdo, usted se recuperó rápidamente y ahora está en la silla de ruedas. ¿Cómo puede ser? La mujer le miró como si estuviera loco. Señor, ¿de qué está hablando? ¿Quién es usted? Mamá, es don Bruno. Me dio aquellos cien pesos por mi dibujo. Comenzó Ana, pero su madre la detuvo con un gesto. Espera, amorcito, déjenos a mí y a don Bruno, ¿verdad? Déjanos a solas para platicar. Ten, toma algo de dinero y vea por el pan. La mujer le entregó a su hija un puñado de monedas. La chamaca tomó el dinero y desapareció en el pasillo. La mujer le sergió con la mirada, luego fijó la mirada entrejo. Explique por favor. Le veo por primera vez, don Bruno. ¿Qué operación? ¿De qué está hablando? Nunca me han operado. Sí, tengo problemas con la columna vertebral. Puede verlo por sí mismo, pero no tengo dinero para los tratamientos. Don Trejo se quedó pensativo. De hecho, había ciertas incoherencias a lo largo de esta historia. Recordó que el padrastro de la chamaca, cuando Trejo y Ana entraron al departamento, le nombró Marisol, y el nombre de la paciente era Yolanda. Otra incoherencia fue el diferente estatus social. Luego, el cirujano se sorprendió de que la rica Yolanda acudiera a él en una clínica estatal, y no en una privada, como prefieren los ricachones. Pero él fue recomendado persistentemente a ella como un excelente especialista, lo cual era bastante común en la práctica quirúrgica de Trejo. Lo siento, debí haberle confundido con otra persona. Se parece usted muchísimo a aquella paciente. Suele ocurrir. Mi nombre es Bruno Trejo, perdone mi descortesía. Estaba muy sorprendido. Soy cirujano. Tal vez pueda ayudarle, dijo Bruno. ¿Por qué quiere hacerlo? Le preguntó Marisol. ¿Honestamente? No lo sé. Permíteme decirle que Ana con su dibujo me ayudó a llenar mi vida de colores. Ella tiene talento y no debe ser desperdiciado. Llamémoslo el toquecito de la conciencia, por así decirlo, explicó el médico. Bueno, no es la peor explicación. A pesar de todo esto, la mujer miró alrededor del departamento, insinuando el caos que reinaba en él. Bien. En definitiva, estaba pasando por un divorcio duro y el dibujo de Ana me sacó de la melancolía otoñal. Ahora cuente su historia. Ana dijo que usted es huérfana. Ah, esa parlanchina lo suelta todo. La mujer fingió la indignación. Miró pensativa con tristeza por la ventana, el cielo gris y pesado y las chimeneas de la fábrica a lo lejos. Ella suspiró y comenzó su historia. Creo que mi vida puede llamarse ordinaria. Huérfana, pase toda mi infancia consciente en un orfanato. Cuando llegó el momento de irse a vivir por sí sola, conseguí un trabajo en esa fábrica de allá. Todo como lo que tienen todos los que viven acá de toda la vida. Ahorre para un departamento aquí. El novio, hubo, Ana nació siendo fruto de amor. No firmamos el matrimonio. ¿Por qué? Dicen, es esto en nuestro tiempo turbulento, cuando todo el mundo se divorcia. El novio hizo un gesto con la mano y desapareció en distancias desconocidas, incluso salió del trabajo y se fue de la ciudad. No estaba preparado para la paternidad. Así que saqué a mi hija sola. Fue difícil, pero lo superé, fue mi decisión. Bueno, hace seis meses caminaba por la noche. Tenemos linternas aquí de vez en cuando. Tal vez por eso el conductor de ese jeep no me vio. En general, me derribaron. Está viva, como podéis ver, pero de poco sirve. Entonces no tienes muchos ingresos. Algunos gastos. Este, señaló la puerta, toma todo y lo bebe. Esperaba el hombro de un hombre, pero obtuve la garganta sin fondo de un hombre, de la cual no hay ayuda. Si no fuera por Anita, estaríamos muertos de hambre. No puedo echarlo, las ruedas aún pierden ante un hombre sano. Bueno, mi hija y yo lo entendemos, si tratamos de razonar con eso. Aquí seguimos sufriendo este ataque. No te preocupes, no tendrás que hacerlo. El médico se rió entre dientes. Bueno, si es así, porque ya no tengo fuerzas para soportarlo. Si no fuera por mi hija, hace mucho que hubiera. Pero esto nunca es necesario. No eres una niña pequeña, sino una mujer adulta fuerte, Bruno la detuvo. Sí, tiene usted razón. Marisol, pongámonos de acuerdo de esta manera, me voy ahora, hay mucho que hacer, pero hay, hay poco tiempo. Ese hombre tendrá tiempo de hacer del departamento un bombón. No te esfuerces en este sentido. Él hará todo por sí mismo. Nosotros nos pusimos de acuerdo. No quiero dar esperanzas antes de tiempo, pero veré de qué otra manera puedo ayudar. No pierdas la esperanza. Bailaremos contigo. Bruno Trejo sonrió alentándole. Mari respondió con una sonrisa pálida. Ella no creía, pero quería tener esperanza. A la salida se encontró con Ana, que acababa de regresar a casa con pan. Se detuvo, la acarició y le dio unos cuantos miles de sus provisiones para días lluviosos, que decidió destripar por una buena causa. Daselo a tu madre. Es para vosotras. Para la comida. Todavía te visitaré el fin de semana. Cuida a tu mamá y no dejes de dibujar. Solo dibuja lo que quieras. ¿De acuerdo? La chamaca asintió y le abrazó. Don Bruno, no se vaya. Debo hacerlo, bebé, debo hacerlo. No tengas miedo, todo estará bien. Te creo, Tito Bruno. Ana sonrió y cerró la puerta detrás del invitado que se marchaba. Trejo pensó en el sorprendente parecido entre la paciente rica y la mujer en silla de ruedas. ¿Coincidencia? No puede ser para tanto. Pero después de todo, incluso en un orfanato no sucede que se paren a hermanas o hermanos. Esto era contrario a la ética en la comprensión de Bruno. Y, sin embargo, a pesar de todo su idealismo, el médico permitió esta opción. Tan pronto como llegó al trabajo y tuvo un momento libre, revisó los informes de hace un año. Tuvo una idea loca y decidió intentar llevarla a cabo. Levantando la tarjeta médica, el cirujano encontró lo que buscaba. Yolanda Rodríguez. Le miraba a la misma mujer que la desde la silla de ruedas. La diferencia, sin embargo, estaba en el carácter. En la foto del dosier, Yolanda era más atrevida, segura de sí misma y directa, o algo así. Sin tristeza, desconfianza y depresión. Así que muy bien podrían ser hermanas. Y esto añadía intriga a esta historia, la rueda de la cual él, Trejo, sin darse cuenta, giró. Se preguntó cómo terminaría todo. Al conseguir la dirección de la residencia de Yolanda Rodríguez, Bruno Trejo se tomó un día libre por primera vez en su vida, lo que le sorprendió casi a todos con los que trabajó durante muchos años y dio pie a los chismes, dado su reciente divorcio. La profesión de médico tiene sus ventajas innegables. Por ejemplo, si salvó la vida de una persona, estará agradecida con el Salvador con un alto grado de probabilidad. Si no, de los que están acostumbrados a reclamar derechos y exigir, pero no agradecer. Afortunadamente, Yolanda resultó ser una de esas personas a las que la riqueza y el estatus social no le sube sangre a la cabeza. Por lo que, cuando vio al médico en el umbral de su casa, simplemente se sorprendió. Bruno Trejo, hola. No esperaba verle. Hola, Yolanda, por supuesto. El hospital no es un lugar a donde la gente esté ansiosa por regresar, señaló el cirujano. Bueno, ¿qué está haciendo ahora mismo? Las buenas personas siempre son bienvenidas en esta casa. Especialmente si la persona vino con buenas noticias. ¿Me trae buenas noticias? Si estás preocupada por tu salud, no estoy acá por este asunto. Así que puedes ver. Estoy en un tema diferente. Ya sabes, en el hospital no se podía intrigar tanto como ahora. Yolanda sonrió. Venga y conozca a mis padres. Tenemos una pequeña cena familiar por la noche. Y esto es absolutamente perfecto. Ni siquiera discutiré contigo. Vamos. Doña Rosalia y don Rafael Rodríguez resultaron ser una pareja casada madura y, sobre todo, le recordaron a bruto a los maestros del colegio. Una apariencia inteligente, comportamiento y platica competente traicionaron su crianza en familias culturales. De hecho, eran hombres de negocios que poseían, aunque no grandes corporaciones, pero se mantuvieron firmes en sus pies y ganaron millones de pesos. Sin embargo, no sintieron arrogancia y lo aceptaron como uno suyo después de conocerse. Aunque, de hecho, Trejo era un extraño para ellos. Siguió una conversación sobre el té y los bollos. Mamá, fue Bruno Trejo quien me aconsejó. Hombre de Dios y puro talento, le dijo Yolanda a su madre. Honestamente, realmente hemos escuchado muchas cosas buenas sobre usted y sus operaciones, comentó don Rafael. Simplemente me gusta ayudar a la gente, comentó Bruno modestamente. Y usted es conocido por esto también. Por su desinterés. Y esto es en nuestros tiempos, donde el dinero de la mayoría está por encima de todo. Lamentablemente es así. Pero, como dicen, nacimos para hacer realidad un cuento de hadas remarcó el doctor con una sonrisa, tengo un pequeño cuento de hadas para ustedes, caballeros. Corto, pero creo que les interesará. Vamos, no nos haga esperar. Yolanda le miró fijamente. Y Bruno Trejo habló sobre su relación con una chamaca inusual y su familia. Cuando llegó al momento lo de su padrastro, Yolanda le interrumpió. Espero que no le metan en la cárcel. No, soy cirujano, ¿recuerdas? Entonces, lo más interesante sucedió cuando vi al zorro en vivo. Ahora, respira y prepárate. ¿Listo? Le vi a usted, Yolanda. Al principio incluso pensé que era una especie de broma. Después de todo, no puede ser que una chamaca rica, exitosa y, lo más importante, completamente saludable se encuentre de repente en un departamento sucio con un hombre alcohólico, e incluso en una silla de ruedas. Si esto es una broma, entonces nos has intrigado, pero no es gracioso, dijo don Rafael. Imagínese lo que fue para mí. Después de todo, no sucede que una persona esté en estados tan opuestos. Y eso fue. Empecé a recordarle la operación de hace un año, a Marisol, así se llama la madre de la chamaca y la mujer se asombró. Así que me entraron dudas y decidí confirmar o refutar acudiendo a ustedes. Mamá, papá, sé que me sacaron del orfanato, respondió de repente Yolanda. Los padres se miraron. Estaban claramente molestos por algo. ¿De dónde, hija? Haber escondido mejor los documentos, las traviesas chispitas brillaban en los ojos de la chava. Hace cuánto que lo sabes. Se entristeció don Rafael. Desde que iba al colegio. No te dije nada para que no te enojaras. Mi rebelión adolescente fue tranquila, si recuerdas. Os quiero muchísimo, sois los únicos papá y mamá para mí, a quienes os debo todo. Las esquinas de los ojos de doña Rosalia brillaron. Gracias, hija. Gracias, mamá, papá. Así que mi conjetura era correcta, dijo Bruno Trejo. Marisol es tu hermana gemela. Pero esto no puede ser. Protestó don Rafael, adoptamos solo a Yolanda. Conoce las reglas, doctor. Es imposible separar hermanos y hermanas. No violamos la ley. Don Rafael, de ninguna manera le estoy acusando de nada. Solo quiero llegar al fondo de la verdad de cómo sucedió todo. Y espero su ayuda en esto. Y lo conseguirá. Nosotros también estamos interesados en entender cómo es todo esto así. Creo que se puede ir al orfanato y averiguarlo. No hoy, pero sí, seguro. Sí, y después de eso me gustaría platicar de una cosa más. Pero no ahora. Me voy porque tengo mucho que hacer. ¿Cuándo le viene bien visitar el orfanato? Don Rafael. Deje su número del celular, le llamaré y nos pondremos de acuerdo. Consiguieron llegar al refugio solo una semana después. Trejo tuvo un periodo difícil con una gran cantidad de operaciones. Literalmente, todos los días alguien venía especialmente grave y era necesario salvar al paciente con urgencia, a como sea. En los intervalos entre salvar a los enfermos, el cirujano no dejaba de pensar en la chamaca y en Marisol. ¿Cómo estarán? ¿El padrastro hizo caso o consideró que el peligro había pasado y podía volver a acosar a los indefensos? Él mismo no podía entender por qué el destino de esta pequeña familia se volvió tan cercano a él. Después de todo, no son nadie para él. Una chamaca artista talentosa y una madre huérfana desafortunada. La afluencia de pacientes paró de repente, y Bruno Trejo se permitió un día libre por segunda vez. Era un viernes. Don Rafael le esperaba al médico en su coche en frente del hospital. Hola, el empresario le estrechó la mano al médico. Saludos. Ahora hablarán aún más de mí en el hospital. No el monasterio de Asclepio, sino una especie de gallinero. ¿Por qué deberían chismear sobre ti? Sí, pasé por un divorcio en el verano. Ahora, no importa cómo cortejen o cortejen. Están esperando que encuentre urgentemente a alguien para que sea mi pareja. Es como si no pudieras vivir sin ella. Terensiev se quejó. Lo habrías encontrado. Espera, ¿estás salvando a Marisol por interés? Don Rafael se rió entre los dientes. ¿Qué dice? No. He estado casado dos veces. La primera esposa se ha ido, y la segunda siempre está conmigo. La cirugía es un amor recíproco. Muy bien, que sea a tu manera. Estoy de acuerdo en que una profesión se convierte en una vocación si tienes, como dices, amor recíproco. No entiendo tan solo una cosa. ¿El qué? ¿Por qué no te gusta ganar dinero de tu talento? Eso es lo que dijo mi primera esposa. Tiene razón a su manera. Tiene, pero ella sabía con quién se casaba en ese momento. Sabes, estoy bastante sorprendido por la nobleza de tu alma. Manché la mía con negocios, como puedes ver. Y esta desagradable situación con las hermanas. Sin embargo, al menos estás tratando de arreglarlo. Sí, además, quiero usar los papelitos que tanto odia en beneficio de esa chava que no puede caminar Marisol. ¿Serías capaz de ayudarla a recuperarse si obtengo todo lo que sea necesario? Esta es una cuestión de honor para mí, don Rafael. Bueno, entonces, consideremos que hemos firmado un acuerdo. Y aquí está el orfanato. Ellos llegaron al edificio que, como un armatoste estatal de varios pisos aplastaba con tan solo su apariencia. Era desagradable mirarlo. Trejo pensó que vivir a la era aún más desagradable. En el acto resultó que el exdirector se había jubilado hacía mucho tiempo, y el joven se alegró de ayudar a los hombres. ¿Está diciendo que las hermanas gemelas podrían separar? Lamentablemente, después de tantos años todo salió a la luz, añadió Bruno Trejo. Bueno, tal vez, aunque es raro para mí escuchar eso. Las reglas son las reglas, y no entiendo qué habría obligado al exdirector a separar a las hermanas. Murmuró el empleado, más para sí mismo que para los visitantes. Aún así, recientemente asumió este cargo y sería desagradable comenzar la carrera de un director con un escándalo de esta magnitud. Y aunque él no estuvo involucrado, el acto de su predecesor ensombreció todo el servicio. La motivación del exdirector es desconocida para nosotros, pero es importante para nosotros saber la verdad. No te preocupes, no tenemos quejas contra ti ni contra el albergue, dijo don Rafael, mire la fecha de adopción de Yolanda Rodríguez. Sí, sí, ahora, ahora. Está acá. Ahora mira a la chamaca con el nombre de Mirasol. La fecha de nacimiento es la misma. El empleado asintió comprensivamente y susurró los papeles. Se le estiró la cara. En realidad, acá está la entrada. Una fecha es exactamente la misma. Ahora sigo comprobando con la fecha de recepción. Los hombres esperaron pacientemente, aunque ya sabían la respuesta a su pregunta. Ya sabían que todo se confirmaría. El médico no aguantó. Querido, le distraeré un poco. ¿Dónde está ahora el director anterior? Si quería restaurar la justicia, entonces llegó un poco tarde. El R falleció hace unos seis meses. Le falló el corazón. Y si resulta que realmente buscó la separación de hermanos y hermanas, obviamente no sentiré lástima por él. De los muertos se habla o bien, o no se dice nada, pero esto es una bestialidad imperdonable, creo. Acá está. El director mostró el registro. Todo se ha confirmado. Yoli y Mari realmente resultaron ser hermanas. Don Rafael se puso pálido. ¿Qué hemos hecho con Rosalia? No sabía nada, trató de calmarle don Bruno. Sí, no lo sabíamos, pero el director nos preguntó si estábamos listos para llevar a dos chamacas. Rosalia y yo claramente no estábamos preparados financieramente para esto. Por lo tanto, habíamos rechazado a las dos. Pues el director lo interpretó a su manera. Maldito árbitro del destino, el nuevo jefe se indignó. Era obvio que estaba realmente enojado. Gracias por la ayuda. Nuestros mejores deseos, don Rafael y don Bruno se despidieron del empleado del orfanato y se apresuraron a salir de la institución. Yolanda estaba claramente preocupada. Don Bruno puso su mano sobre la de ella para calmarla. El viaje por el gueto institucional impresionó a la chava y se preocupó de antemano por el estado de su hermana, cuya existencia no había sospechado una semana antes. Ya sabe, don Bruno, mi conciencia me atormenta, admitió ella. ¿Pero por qué? Tú no tienes culpa, Yoli. Sí, porque ella podría haber estado en mi lugar. Todo se lo debo a mis padres. Ellos me criaron. Ellos me enseñaron. Dieron un comienzo en la vida. Si la pones en mi lugar, el resultado sería el mismo si dices que somos como dos gotas de agua. Realmente os parecéis, pero sois personas diferentes. Puede que tengas razón a tu manera, pero no podemos devolver cambiar el pasado, pero podemos cambiar el presente y el futuro. Bueno, cambiémoslo entonces. Espera, compartiré algunos pensamientos que creo que son importantes y luego comenzaremos, ¿de acuerdo? Te estoy escuchando. No he estado con ellos desde aquel primer día. Por eso no sé cuál es la situación ahora. Además, no sé cómo reaccionará Marisol ante tu apariencia. No la advertí. En general, ahora seremos una gran sorpresa. Un balde de agua sobre sus cabezas. En pleno verano, en sentido figurado. Así que seamos extremadamente cuidadosos. ¿Qué pasa con la chamaca? ¿Qué pasa con la madre? Ellas ya sufrieron bastante. Está bien, me esforzaré. La diferencia en la educación de Mari y Yoli se apreció nada más entrar el médico y la mujer de negocios por la puerta. De la fealdad repentina del lugar donde vivía su hermana, doña Yolanda frunció el ceño con disgusto, pero rápidamente reprimió este sentimiento y cruzó el umbral con confianza. Vaya pocilga. Yoli, felicidades. Acaba de conocer los aromas del alcohol, se rió el médico, déjeme seguir, por favor, le mostraré el departamento correcto. Subieron al piso de la derecha e intentaron tocar el timbre. No funcionó. Así que tuvieron que golpear la puerta. Una voz hostil contestó desde detrás de la puerta. ¿Quién es? Tu tío. Abre, hombre. Detrás de la puerta se oían las maldiciones, pero abrió la puerta la abrió de todos modos. Con una mirada de disgusto, se retiró a la cocina, sin siquiera mirar en dirección del médico que entraba, y sin notar en absoluto a la señora que le seguía. De lo contrario se habría sorprendido mucho. Aparentemente, Trejo se arriesgó con acento agudo a sabiendas a lastimar sus manos en la cara de su padrastro, ya que el departamento realmente cambió en la dirección de la limpieza. Sí, las paredes aún estaban sucias, pero de la vivienda habían desaparecido colillas, escupitajos y basura. En cuanto al desfile de botellas, don Bruno no tuvo tiempo de evaluar, ya que el oso se encerró en una guarida en la cocina. Ana saltó de la habitación para encontrarse con los invitados y escuchó una voz familiar. Tito Bruno, eres tú. Pensé que no ibas a volver. Mami. Los ojos de la chamaca se volvieron del tamaño de un platillo cuando vio una copia de su madre, ricamente vestida y, lo más importante, caminando erguida sobre sus pies. Ella le sonrió a la chamaca. Hola. Eres Ana, ¿verdad? Yo soy la tía Yoli, la hermana de tu madre. ¿Ves cómo nos parecemos? Sí, pero no estás en silla de ruedas, el animal de la desconfianza aún le hacía mirar todo lo nuevo con cautela. ¿Le mostrarás tus dibujos a la tía Yoli más tarde, Anita? Te extrañé mucho a ti y a tu madre, interrumpió Trejo. Tito Bruno, yo también. Traeré mis dibujos. Está bien, pequeña, llévalos a la cocina, pero no le digas nada a tu madre. Deja que la tía Yoli le cuente todo. La chamaca se lanzó al pasillo como una bala y regresó al pasillo con un álbum completo, tomó a Trejo de la mano y lo llevó a la cocina, donde su padrastro esperaba que pasara la tormenta. Sin embargo, no lo persiguieron. Yoli suspiró profundamente, como un atleta antes de la participación, y se dirigió a la habitación de la que acababa de salir la chamaca. Hombre, no te preocupes, no te pegaré de nuevo, le tranquilizó al oso, don Bruno. Hiciste todo lo que te pedí. Anita, ¿volvió a agrediros? No, el tío Mario dejó de ser malvado e incluso dejó de beber. Gracias por curarlo, dio su veredicto Ana. El oso Mario sonrió, mostrando la ausencia de algunos dientes. Trejo no tenía culpa de su falta de dientes. Mario, extendió el oso su pata. Bruno. Realmente tengo que dar gracias. Me equivoqué. Todo por culpa de tequila. Ya sabes, Mario puedo entender todo, excepto el maltrato. Bueno, ¿no te dio vergüenza mandar a una chamaca a mendigar? Es una pena, pero estaba dispuesto a cualquier cosa, teniendo una resaca, para ser honesto. Sí, sé que soy un canalla, pero mira a tu alrededor, ¿dónde vivimos? ¿Nosotros? ¿Usted, por ejemplo, vive en el departamento de aquellos a quienes golpeó y obligó a trabajar para usted? Tío, no pelees, interrumpió la discusión la pequeña artista, echa un vistazo a las fotos. Pinté todo el álbum en una semana. El médico comenzó a examinar cuidadosamente el trabajo del hombrecito. Los animales no han desaparecido de las imágenes, solo que ahora no eran peleas, borracheras o peleas, sino imágenes bastante conmovedoras. ¿Cuál fue el costo de un oso con una escoba, que incluso sonrió? O aquí hay una liebre que se sentó en el balcón y admiró los pájaros y el sol. El otoño no agradó al sol, y la mayoría de las aves volaron a climas más cálidos, por lo que solo Ana transfirió su estado de ánimo al papel. El niño estaba feliz por su madre y la dibujó de una manera brillante. Tío Bruno, mi madre te estaba esperando. Ella esperó y yo dibujé. El doctor se rió y miró la foto. El zorro puso sus manos en el alféizar de la ventana, su cabeza entre sus manos y sonrió como el sueño de un dentista, con los treinta y dos dientes. El calor irradió directamente de la imagen y algo dio un vuelco en el corazón del médico. Luego se vio a sí mismo en la forma de una liebre flaca y con orejas, que deambulaba por la orilla del río con un sombrero y una capa. Para mayor misterio, la niña le agregó lentes de sol a la liebre. ¿De verdad tengo unas orejas tan grandes, Anita? Se rió don Bruno. La chamaca sonrió tímidamente. Bruno. Vino de la habitación de al lado. Una de las hermanas lo llamó. Él entró. Era evidente que no discutían mucho, pero que ambas lloraban, se podría decir con seguridad. Marie parecía impotente y de alguna manera condenada, pero con alegría oculta. Jolie ahora parecía aún más segura de lo que había estado antes. Las dudas que la atormentaban en el coche, como si no las hubiera. Don Bruno, ya has hecho lo increíble, a juzgar por las acciones y sus consecuencias de la última mitad del mes, pero tengo una pregunta más para ti. Pareció ordenar sus pensamientos y esperó pistas del exterior. Así que pregunte. Marisol, siento no haber venido a saludarte. Sería superflu aquí ahora, creo. Ella se sonrojó y bajó la mirada en un intento de ocultar una sonrisa modesta. Estaba muy avergonzada por todo lo que había pasado. Hace una semana, solo vio una salida a todos los problemas que le habían caído encima, y ahora tenía la esperanza de una vida relativamente normal y una hermana. La presencia de un nativo para un huérfano significaba mucho. Doc, recuerdo lo bien que me puso de pie. Tengo una pregunta sobre si puedes hacer lo mismo con mi hermana. El precio de venta no me interesa. Nastia debe caminar. Haré todo lo posible para mantenerlos así. Dijo el doctor no menos firmemente, Mari, ¿estás lista para el tratamiento? Estoy lista para intentarlo. Solo me temo que Anita no tiene con quién irse. No quiero ver más a Mario en este departamento y en mi vida. Que se corrija, pero no puedo perdonarlo por sus pecados pasados, y más aún, no dejaré a la pequeña con él. El padrastro se quedó en la puerta en silencio, y cada palabra le golpeó peor que los puños de trejo. Cuando vio a su hermana rica, ya esperaba que ahora vivieran con la ayuda de los parientes de Mari, y estaba siendo expuesto como un perro golpeado. Estaba herido, pero también sabía que estaba equivocado. Perdóname, Mari, fue un cabrón, gimió y salió de la habitación. Marisol, creo que si estás lista para confiarme tu vida, entonces puedo manejar a la chamaca. Además, Ana a menudo podrá visitarte en la sala durante las rondas. Me encargaré de eso. Correré con los gastos de nuestro joven artista, se ofreció él. Bueno, ahora nos toca a las cosas pequeñas, ya que tan inteligentemente hemos acordado darle vida a todo, resumió Yoli. Ya cuando se despidieron y Yoli llevó a trejo a casa, preguntó a la salida. Aún así, no te entiendo, don Bruno. ¿El qué? ¿Qué es todo esto para usted personalmente? Las buenas acciones no quedan impunes. El cirujano sonrió un poco triste. Él mismo no sabía la respuesta. Ana resultó ser una chamaca inteligente y no causó casi ningún problema. A menos que tuviera que llevarla a su antigua escuela, ya que realmente no había tiempo para traducción. Sabía cómo cuidarse, calentar la comida, mantener la casa en orden, mientras Trejo desaparecía por trabajo. Sí, y de chamaca resultó ser diligente, que se pasaba días y días dibujando y también le interesaban los libros que le traía casi todos los días el doctor. Se desarrollaba, y este anhelo de conocimiento inspiró al propio médico. Después de todo, él era el mismo en la infancia, sólo que no se le dio el dibujo. En una palabra, no hubo problemas con ella, le ayudó lo suficiente, porque la casa cobró vida. Ya no era sólo una caja de muebles a la que iba a dormir. En cuanto a la madre Marisol se sometió a la operación con una facilidad sorprendente y el problema desde el punto de vista de la práctica médica de Trejo era bastante típico. Complejo, pero típico, y el algoritmo de tratamiento también se elaboró, porque tenía confianza en sí mismo y, en el momento de la operación, su mano no se inmutó. La operación se llevó a cabo en cinco horas, mientras Mari dormía. Luego fueron varios meses de rehabilitación, cuando a Marisol le enseñaron a caminar de nuevo y Ana se burló de su madre, que ahora le tocaba a ella. ¿Cómo podría una huérfana y una madre soltera pensar que en problemas sería visitada por todo un caleidoscopio de parientes que, por un lado, eran extraños para ella y, por el otro, la visitaban regularmente y se hacían cargo de todo su mantenimiento? Desde y hacia, aunque no estaban obligados a hacerlo. Por las noches, lloraba en silencio sobre la almohada de emoción, como solía hacerlo en el orfanato, para que nadie la escuchara, lo que significaba que no la consideraría débil. Pasaron los días. El otoño dio paso al invierno, las campanas sonaron, las heladas crujieron. Mari también conoció el comienzo de la primavera en el hospital. Para ella, la ventana aún mostraba el mundo, que apenas cambiaba hacia el calentamiento. Fue al hospital en un otoño gris y húmedo y se fue en un floreciente abril. Como un renacimiento a la vida. Mari se sentía como un pájaro migratorio que regresaba de países lejanos a su tierra natal y quería cantar y bailar, aunque el médico no le recetó esto último. El médico, por cierto, caminaba junto a ella por debajo del codo y también se alegraba de la vida, como si no hubiera existido esa melancolía otoñal que unía a personas tan diferentes de su tiempo. No sé cómo agradecerle, don Bruno, todo lo que ha hecho por mí. Me salvó, la paciente revivido comenzó a gorjear. De una vida aburrida y observando a los cuervos en tu zona industrial. Recuerdo, Mari, me dijo usted esto todos los días, pero ahora puedes agradecerme por completo, sonrió el médico. ¿De qué manera? En honor a su alta, ya se está preparando una cena, a la que usted y yo fuimos invitados. Jolly también mencionó que le gustaría presentarnos a su joven, con quien lleva saliendo un mes. Imagina cuántas cosas buenas están sucediendo al mismo tiempo. Pero ni siquiera tengo nada que ponerme. La chava estaba confusa. Pero tenemos todo el día y el dinero ahorrado por mí para corregir este lamentable hecho. Don Bruno, no sé cómo puedo devolverte todo más tarde, y lo más importante, ¿con qué? Mari, ¿te pedí que me devolvieras algo? Ana y yo acordamos hacer un trueque con dibujos, y financieramente no tengo pretensiones, por lo que incluso con un pequeño salario de médico en un hospital estatal, logró ahorrar una cantidad significativa cada mes. Y aquí nuevamente se acumularon excedentes. Ahora vamos a gastarlo. ¿Te gustan los vestidos de gala? ¿Cómo son? Bromeó ella, nunca los use. Ha llegado tu hora. Después de eso, Trejo, Ana y su madre pasaron todo el día yendo de compras y comprando todo tipo de chucherías estúpidas. Ana pidió pinturas, ya que quería probar una nueva forma de dibujar. No todos los lápices rayan el papel. Mari eligió un elegante vestido azul oscuro que enfatizaba favorablemente su esbelta figura, y Trejo admiró qué tipo de mujer tenía al lado. Si alguien desconocido ahora mirara esta trinidad, estaría seguro de que se trata de una familia común que fue de compras en un día libre. Don Bruno se sintió muy feliz. No lo mismo que después de la operación, cuando estaba cansado, vacío, pero feliz de haber salvado la vida de alguien. No, ahora estaba feliz y lleno de esta felicidad. Quería pasar un tiempo así indefinidamente. Al concluir su recorrido por las tiendas de ropa, el trío se dejó caer en un parque de diversiones, donde la chamaca captó primero impresiones vívidas al montar en un carrusel, luego en una rueda de la fortuna y saltando en un trampolín. Feliz, estaba inspirado para el próximo año. Por la noche, estaban bastante cansados de las aventuras del día, pero lo suficientemente animados como para ir de visita. Yoli y Doña Rosalia hicieron todo lo posible para preparar una especie de cena festiva. La mesa se llenó de golosinas, como si no fuera una velada modesta, sino una especie de boda rural, que se celebra durante varios días. Al menos los presentes seguramente no habrían podido comer todo lo cocinado para esta noche. Todos esperaban sólo al novio de Yoli la chava, como amiga del alma, habló de su joven como una personalidad brillante. También un hombre de negocios que lograba todo por sí mismo, sin mamás ni papás, era contundente y asertivo, lo que la conquistó. Eran socios en un campo de actividad relacionado, por lo que su futura unión prometía no sólo un gran y puro amor, sino también el desarrollo comercial de una empresaria. Y aquí está Gustavo. Como una chamaca que acaba de recibir un regalo de año nuevo, Yoli aplaudió, Mari, vamos a conocerle. Que sus ojos se agranden. Marisol apoyó a su hermana y bajaron al patio. Ambos eran hermosos e inteligentes, sólo Gustavo vestía un traje rojo como el fuego, y el de Mari era azul, más tranquilo. Los padres también estaban expectantes, ya que tampoco vieron al elegido de su hija. Cuando Mari vio el Jeep negro, empezó a sudar. Fue el coche que le atropelló. Por el rabillo del ojo, vio los números. No puede ser. Fue todo un shock para una mujer apenas recuperada. ¿Estás bien? Yoli notó cambios en su hermana. No precisamente. ¿Qué ha pasado? Aún no puedo decirlo. Habla, por favor. Yoli, este es el coche que me atropelló en el cruce en aquel entonces. Mari, eso no puede ser. Recuerdo todo claramente entonces. Tengo la impresión de que estás celosa de mí, hermana. Yoli trató de volverlo todo una broma. Mientras tanto, el resto de los participantes de la cena descendieron al patio. Don Rafael admiraba el Jeep. Buen caballo de hierro, Gustavo. ¿Cómo es en términos de confiabilidad? Don Rafael, es un coche maravilloso. El último mantenimiento se realizó hace un año. Y luego, en las cosas pequeñas, se puso el parachoques, dijo un apuesto joven con entusiasmo. A los como él se les llama dueños de la vida. ¿Qué pasó con el parachoques? Un perro salió a la carretera. No tuve tiempo de reducir la velocidad. En ese momento, Marisol habló. ¡Qué casualidad! Hace apenas un año, fui atropellada en un paso de peatones por exactamente el mismo auto. El joven se puso pálido y no dijo nada. La chava también dijo cuál era la matrícula. Gustavo se sorprendió. No tenía nada que responder, ya que realmente era él, pero no sabía cómo negarlo. Él gimió suavemente. No recuerdo nada. Hubo un silencio sepulcral alrededor de la mesa. Yoli ahora le creía a su hermana. Posteriormente, Gustavo escribió una confesión franca sobre conducir ebrio y golpear a un peatón bajo la presión de Yoli y sus padres, pagó una compensación a Marisol, perdió su licencia, su auto y el favor de Yoli. En cuanto a la vida posterior de Marisol, estaba conectada con la de Trejo. Cada día comenzaron a pasar más y más tiempo en compañía del otro, hasta que se dieron cuenta de que se habían convertido en una familia. Ana solo se alegró de ello y rápidamente comenzó a llamarle «papá» al «tío Bruno». Este estado era inusual para un cirujano. Conoció otro tipo de felicidad ser padre. La chamaca continuó desarrollando sus talentos, y cuando finalmente ingresó a la escuela de arte, los maestros se sorprendieron de cómo la pequeña autodidacta pudo revelar su talento. Se le predijeron premios y exposiciones en el futuro. La chamaca se reía suavemente y decía que simplemente tenía de dónde inspirarse. Los motivos de sus pinturas eran lindos retratos familiares representados a través de animales. Además, el zorro se destacaba por su barriguita claramente redondeada. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.